Y más allá del aspecto económico, donde últimamente quizás estamos poniendo la lupa sobre cómo repercute la guerra entre Rusia y Ucrania, también en el terreno de batalla continúan pasando cosas. Por ejemplo, vamos a compartir con ustedes ahora imágenes satelitales que dan cuenta de cómo Rusia se está preparando aparentemente para un nuevo ataque aéreo. Aquí vemos cómo más aviones se alistan para el combate en la guerra con Ucrania. Son imágenes de satélite que muestran cerca de dos docenas de bombarderos de largo alcance y también misiles de crucero que se preparan para el combate en el aeródromo de Engelschuh, cerca de Saratov of Last, en Rusia. Los oficiales militares de Ucrania asumen que se utilizarán para aumentar los ataques contra los objetivos terrestres. Continúa la guerra entre Rusia y Ucrania, no solo en el ámbito económico, sino también en el ámbito bélico.